¡Hola! A ver, os traigo hoy unas compras que he hecho en Primar y ya que estoy os quiero enseñar unas cosas porque, a ver, me voy a probar la ropa y con casi todo va unos vaqueros que me compré en Zara que son nuevos, digo bueno pues voy ya y os lo enseño y tengo también ahí un vestido que me compré en Zara que todavía no me he puesto, digo pues voy también y os lo enseño así que os voy a enseñar dos cositas de Zara y lo demás de Primar de Primar también deciros que os voy a enseñar unas cuantas cosas que si veis yo no salgo del negro, salgo del negro y del blanco a mí no me saqué y yo ahí gotica emo o lo que sea, no sé, pero yo negro siempre yo esas cosas os las voy a enseñar ahora puestas, yo ya lo sé como me queda, me lo he probado ustedes ahora yo lo voy a comentar y después voy a ver unos clips de yo probándolo y comentándomelo puesto entonces os digo, hay cosas que me quedan grandes, otras que no me gustan, las voy a descambiar y entonces quiero ir otra vez a descambiarlo, a coger otra talla si es que la hay y entonces en este vídeo va a estar dividido en dos partes, pero todo en uno, ¿vale? voy a ver todo en uno, pero que a lo mejor me veis más adelante con otra ropa porque he grabado la segunda parte, eso os quería decir, que lo voy a juntar todo en uno entonces voy a empezar a enseñaros lo que hay ahora empezando con lo de Zara, os enseño el pantalón este vaquero, ¿vale? que es un jegging, ¿vale? que son de estos que estiran que Vanessa siempre lo recomienda porque sé que son maravillosos y la verdad es que son maravillosos, valen 16 euros, que no son caros pases de Zara y duran un montón, yo tengo la talla 42 42, ¿sabes? para que entre mi señor culo y nada, que maravilloso, ¿vale? me vais a ver todas las ropas que me lo pruebo con esto porque son muy cómodos, son muy buenos son de pitillo, van ajustados bajo el tobillo y además son de tiro harto con lo que te lo puedes poner con los chalequitos cortos como este y queda buenísimo ¡Ah! mirad, me he enseñado los pantalones estos son los vaqueritos azules normales veis que son apretaditos de pitillito hermosito con los dos bocillitos ahora, os voy a enseñar un vestido de Zara que es que yo lo vi y me enamoré mirad, el vestido es este o sea, esto tiene un escotazo que yo dije esto es para la boda de mi amiga pero claro, yo cada vez que voy a una tienda veo algo distinto digo, para la boda de mi amiga para la boda de mi amiga o sea, yo a Vanessa la tengo hasta el de la boda de mi amiga porque cada vez que hago digo ¡oh! para la boda de mi amiga el caso que la boda es en octubre y yo digo esto es muy fresco para octubre, ¿no? y yo es que estoy deseando ponérmelo que llegue de cara para ponérmelo entonces estoy buscando otras cosas para la boda de mi amiga para ver si me pongo esto antes ¿qué pasa? que ya me vais a ver cuando me lo enseñe puesto que realmente he puesto queda un poco raro ¿vale? porque el escote el escote es que enseño casi el ombligo es una barbaridad y eso también aunque me encanta el vestido lo veo un poquito exagerado para una boda pero bueno después la parte de la cremallera hace como una cosa rara aquí en el lado que tampoco me termina de convencer y después esto este plique que tiene aquí en la barriga te hace como una cosa rara para afuera que tampoco me termina de convencer y me diréis Patricia ¿por qué te las compro? pues mira hija es que estaba súper rebajado yo es que soy así en que costaba 30 euros pero me costó 10 euros ¿vale? estaba rebajado a 10 euros y yo vi esta de la porque me encantan los colores morados que a mí me encanta vestir de morados y lo vi tan bonito tan sexy tan todo y yo me lo tuve que llevar y me encanta puesto y me los quiero poner pero a lo mejor estoy pensando en que si no me lo pongo para la boda convertirlo en un chalequito ¿vale? le cojo aquí una puntaita para que no se me vea todo porque vais a ver que se me ve todo y después la raja esta se la subo un poquito más y lo hago como un to pero que tenga como un poquito de cola yo pensando en cómo usar esto porque es que a lo mejor esto de vestido es tan arreglado que no me lo podría poner tan a menudo como me gustaría y si fuera un chalequillo un to si me lo puedo poner cada vez que me da la gana porque es maravilloso porque todo esto es para ponértelo sin sujetado ni nada porque yo en verano eso de llevar sujetado bueno yo nunca llevo sujetado pero en verano menos y nada las tiendas que atraba cogido esto no lo he hecho yo venía así y lo que tú sí puedas ajustar es esto vestido de Sara es este como veis el escote me llega al ombligo vamos pero es que es precioso voy a decir que no es precioso el vestido aunque esto tampoco tiene mucho misterio pero es súper bonito lo que os dije aquí que he sacado aquí una bolsa extraña después aquí que hacía un bulto la cremallera y después el escote que si estuviera aquí un poquito cerrado bueno y al ponérmelo me lo he dado cuenta que si esto tirara un poquito para arriba pues se vería bien pero para que lo veáis porque es precioso y yo lo que diría ahora sí vamos a pasar a los de Prima voy a empezar enseñando las cositas chorras que he comprado y después paso a la ropa allí en Prima tenían esta colección nueva de cuidado facial que esto es un primer y esto es un... ¿cómo se llama? unos polvos fijadores unos polvos translúcidos ¿vale? esto me llamó la atención porque tiene probióticos y he descubierto que todo lo que tiene probióticos huele súper bien el caso que a mí con el maquillaje me sale un montón de acné y digo mira voy a utilizar un primer con probióticos a ver si eso hace que no me salga acné y esto es unos polvos translúcidos que tienen entre otras cosas niacinamida y eso sirve para regular la grasa o sea digo yo si yo me pongo esto encima del maquillaje va a evitar que me salgan brillos y que me salgan granos no sé lo de los granos no sé porque tenía que pasar todas las capas de maquillaje que llevo debajo ¿sabes? pero lo de los brillos no sé me llamó un montón de la tensión y lo probé esto vale 4 euros como veis ahí y esto costaba 5 no sé le veo muy buena pinta otra chorra que me compré son unas uñas ¿parto tú te vas a poner esto? seguramente no pero es que costaban un euro y digo y esto y para verano con tus uñas pero me da que tienen que ser súper incómoda pero bueno ya me la pondré algún día que se ven súper chulas mira naranja naranja rojo todo potente porque es como holográfico si es holográfico pasa que en cada mano no se ve después vi esta colección de Tabasco que estaba allí rebajada costaba 7 euros pero estaba rebajada 3 ¿vale? y vienen por distintos tipos de Tabasco que a mí el pique no me gusta yo no lo soporto pero a mi padre sí otra cosa que me compré otro día es este lápiz que vale 2.50 antes que se me olvide el precio y es un lápiz de cejas este es el tono más oscuro es de una mina súper fina que es para dibujarte como un pelito pero al final esto no termina dibujando pelito porque es demasiado aunque sea fino sigue siendo gordo para ser tan fino como un pelo pero bueno está bien esto lo quiero más que nada para cuando tengo prisa que hago no tengo que estar con la pomada el pincel 3 horas esto para cuando voy con prisa y abajo pues tiene un cupillón para difuminar está bien me gusta me gusta que por cierto las cosas del primal no te están en animales maravilloso otra cosa que me compré son las pezoneras estas ¿cómo se llama? pétalos de silicona que fino pero vamos que son pezoneras como he dicho yo antes yo no utilizo sujetadores a mí me dan pereza ¿vale? yo lo que suelo ponerme mira como en este caso son todos de estos súper sexy pero que no me gusta a mí ponerme sujetadores o me pongo una cosa de esta o no me pongo nada y es verdad que algunas veces pues se transparenta un poquito el pecho o quieres levantártelo un poquito pues te pones esto a mí por lo menos me va bien hay otras personas que tienen mucho pecho y esto no le sujeta le tapará pero no le sujeta entonces esto ya depende de lo que tú quieras para las que tenemos un poquito pecho una cosa normal pues esto va muy bien a mí me gusta vamos a hablar de todas maneras cuando me pruebe la ropa que os voy a enseñar me lo voy a poner porque es necesario con la ropa que me he comprado porque es que cuando me lo he puesto he dicho se me ve todo se me ve todo así que me lo probaré con esto pero porque vale 250 y yo he repetido con esto antes a mí me gusta por cierto si no lo sabéis esto tú te lo pones te lo pegas maravilloso cuando llegas a tu casa y te lo quitas tienes que lavarlo con agüita y jabón y lo dejas que se seque no mucho tiempo porque si no le cae polvo no sé que tenga que lo lave le voy a poner su plastiquito y lo guardo ahora os voy a enseñar unas bragas que me compré el otro día que estaban a 50 céntimos y me digo mira por 50 céntimos me la llevo bueno no son bragas son tangas yo siempre le digo a todos bragas vale pero solo utilizo tangas las bragas no he visto cosas más incómodas en mi vida vale que son así de encajito muy mono muy mono 50 céntimos niña y mira y también vi rebajadas el otro día estas que vienen 3 o vienen 4 es que no me acuerdo es que me falta no sé si me falta una que la he pedido por el camino o que solo vienen 3 el caso que son de estas negras sin costuras que las vi rebajadas valen 6 euros y estaban rebajadas a 3 6 euros me parece caro pero por 3 euros digo venga vale uy la veo enorme ahora que la estoy viendo aquí pero bueno el caso que veis es sin costurita y digo bueno a ver que tal como va esto otra cosa que os pensé de primar son los leggings estos de foquita que esto no me lo he probado pero bueno os dejaré una fotito por aquí y nada unos leggings de foquita de esto como si fuera cuero pero obviamente no son cuero y cuestan creo que eran 8 euros en primar los leggings normales los de toda la vida del señor valen 3 euros esto valen 8 y siempre tenéis que compraros una talla menos de la vuestra vale o sea yo en este caso me compré una M una M yo una M porque amo que Vanessa me dijo cogete una talla menos porque no se que yo dije no hombre pues si pues si una te da menos una de las cosillas que saco es este chalequillo a ver si lo veis bien vale que es simple no tiene ningún misterio pero que la caída es mona vale y se puede poner sin sujetador el caso que yo estoy colgada yo estoy colgada y me he traído una 46 tu Patricia ¿dónde va? mira mira ¿tú te crees? cuando yo me lo pongo que lo vais a ver después cuando me lo pruebo digo esto me queda enorme que raro y cuando veo la talla digo igual de 6 hijo entonces me gusta mucho si lo veo cuando vaya mmm mmm de menos talla mínimo dos tallas menos por lo menos o tres no sé me lo traigo y me lo vuelvo a probar para que veáis como me queda la talla de verdad si no pues vais a ver solo como me queda la grande para que veáis que más o menos bueno porque se ve que como queda puesto aunque me quede ancho me está enorme o sea me gusta como queda pero es que ve esto es enorme está esto aquí por el lado se me puede ver todo perfectamente pero me gusta como queda cuántas tallas menos está bien por detrás por las pardas un boquete que es que se me ve todo por cierto las pezoneras una mierda o sea yo he dicho yo sé que he dicho antes que son maravillosas y que he repetido con ellas pues no me gustan ya no me gustan se despegan otra cosita es esto que es un body vale es un body que yo nunca he entrado en un body ni en un peto ni en un mono ni nada porque yo soy de tronco alto de tronco alto y hacen todas esas cosas con la misma medida bueno pues esto como estira pues aquí sí entro vale me puedo abrochar esto de aquí en el toto total que yo aquí entro pero es que esto veis la etiqueta pues si se transparenta la etiqueta imagínate lo que se transparenta todo total que el blanco no me ha gustado porque aparte que se transparenta todo yo me lo pongo y como camino no me gusta no me dice es demasiado blanco mira que me encanta la ropa blanca en verano pero no me no me termina de convencer digo pues no pues te lo descanso el body este blanco a ver esto ni con pesonera ni sin pesonera o sea ustedes estáis viendo que esto se transparenta ¿no? lo estáis viendo o sea se transparenta todo la etiqueta de aquí al lado mira que cosa más horrorosa la de esto que traigo por aquí se transparenta o sea esto para devolverlo del tirón esto no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo y me cogí el mismo el negro que el negro sí me gusta mucho también la tela es transparentosa y ¿qué pasa con estas cosas? que mira mira que yo quiero escote pero es que esto queda el escote tan para abajo que lo voy enseñando yo creo que tú con esto te puedes poner sujetador el escote de pico ¿vale? queda un escote muy pronunciado que yo digo madre mía si me agacho se me sale una teta no puede ser así que yo lo que hago es desabrocharme de abajo para que no me esté tirando y esté por arriba un poquito más suelto porque esto no puede ser no puede ser los dos son la talla M y valen 5 euros cada uno ¿vale? a ver body negro me encanta todo lo negro me encanta pero como veis es que el escote es demasiado o sea esto te he echado un poquito para adelante y lo enseñas todo pero bueno que me encanta por detrás estímpola y me encanta o sea esto se sigue las pezones que yo he puesto realmente se marcan se ven pero bueno es que me encanta me encanta y por último me cogí en el primar este vestidito que no sé qué hacer con él ¿vale? os cuento esta es la talla 44 y vale 8 euros ¿vale? cuando mi culo tiene que entrar en algún lado me tengo que una talla grande porque si no yo no puede ser me gusta pero el escote queda muy alto y no sé porque el resto me encanta o sea me gusta como queda de largo me gusta el cuerpo que hace porque como que te marca las curvas o sea queda súper chulo el vestido pero es que después el escote queda muy alto para mi gusto no sé ahora me lo pruebo y me decí pero no sé estoy indecisa en ese punto estoy indecisa no sé casi a ver este es el vestido que a mí me gusta y me quedará más para abajo pero no queda para abajo ¿vale? y el caso que me gusta la forma pero no sé la parte de arriba no me convence como coma se marca toda la comida vale pues ya he ido a primaria de cambio a las cosas y no me he traído nada de lo que decía porque no había no había lo que sí me he traído es un sujetador que vi allí que tenía buena pinta y es este que cuesta 5 euros y es que es simple o sea yo lo quería colocar para ponérmelo con la ropa que hace transparentar pero no lo he evitado así que me traje este que no tiene aros solo tiene la esponjita para que no se marquen ahí los timbres y nada y eso espero que no tiene aros a mí esas cosas incómodas no me gustan igualmente me estas cosas ya me parecen incómodas yo es que ya soy antisojetadora pero bueno es bueno tener uno para cuando hace falta después aparte me he comprado otros pantalones iguales en Zara pero en negro ¿vale? bueno un negro como desteñido no negro negro del todo en la misma talla en la talla 42 y son los mismos pero en negro ¿vale? y no sé por qué pero estos vienen un poquito más estrechos me cuesta a mí más respirar aquí pero bueno ya se deberá decir poco a poco y nada iguales que los otros vale estos son los vaqueros negros iguales que los azules pero en negro y por último el Letty que esto ya me lo habéis visto puesto por Instagram y todo porque yo soy muy así y me lo pongo pero bueno os lo enseño por aquí me compré este chalequito que tiene aquí en medio este agujerito que queda y le damos ahora me lo vais a haber visto me lo vais a haber visto ahora me lo vais a haber puesto y este vale 6 euros vale 5 y pico en la talla L y divino y os enseño cómo queda el todo este puesto con el pijama obviamente y nada a ver no queda con el ombliguito al aire pero yo lo quedo ponérmelo con los pantalones hartos y nada es que es monísimo porque está de simple pero es monísimo y veis llevo puesto el sujetado blanco que os he enseñado antes lo quería colocar ne porque si fuera a colocar ne esto se transparentaría pero no lo había pero bueno más o menos no se nota tanto como un sujetado negro os voy a enseñar más cosas que he comprado en otra vuelta que me he dado por primar aquí va todo poquito a poco y nada lo primero es esta cacho de vela vale que yo no soy de comprar vela porque después nunca huele pero bueno es que esta nada más que la abre te pega un tufo a dulce o sea tufo no huele súper bien pero es que me la tiene que traer por eso porque huele súper bien espero que huela si huele os lo dejaré por aquí por la pantalla si no huele pues también os lo diré y esta supuestamente es de granada es que a mí no la granada me encanta y esta es de granada había otro de uva que también olía súper bien pero estas valen 6 euros vale y no era el plan de comprarme las dos porque para que no huelan esta cacho de vela dale tu tiempo otra cosa que tengo es esta vela que también me la cogí que esta valía 1 euro esta chiquitita que es de vainilla de Madagascan ¿no? sí y así en apagadita huele muy bien huele muy leve pero huele bien también os dejaré por la pantalla si huele o no huele pero espero que sí a por lo que iba realmente a primar era a por este neceser ¿vale? que es de deporte que a motivos que la crema ya que la tengo abierta que por dentro es como impermeable ¿vale? para que tú puedas meter aquí el movito y no le pase nada la correa es ajustable además es elástica y trae aquí un huequito para sacar los auriculares por si quieres meter el móvil con los cascos ¿vale? por aquí y esta costaba 4.50 que yo solo vi a mi amiga pero a la estudiar el de Calón creo que no la había rosa en el de Calón y me costaba 8 euros y ella me dijo poner el primar ahí rosa y más barata y ahí voy yo y esto viene muy bien para tú llevar a correr las llaves y el móvil y punto pelota y por último lo que me he cogido son estas luces que son unas tiras LED que van a pilas y yo las quiero para el ropero ¿vale? porque mi ropero es muy oscuro yo no veo nada cuando abro el ropero pues mira lo pongo alrededor y cuando quiero le doy y cuando no lo apago yo quería una que se incendiera nada más que había el ropero ¿sabes? yo pro pero claro son más caros así que nada estas ya enseñaré por Instagram cómo van y todo cuando las ponga y todo pero es que esa idea la tengo yo aquí y hasta que no lo consigue uno para pues eso ha sido todo lo que me he comprado en el conjunto de estos días en primar espero que os haya gustado las compras y si no no pasa nada son para mí y nada por lo menos que hayáis cogido ideas que se veáis más o menos lo que hay lo que no hay cómo van las tallas porque más o menos a mí yo por lo menos cuando voy a internet veo el cuerpo de la persona miro la talla y digo pues yo puedo coger yo puedo coger otro más o menos voy cogiendo ideas así que nada espero de verdad que os haya servido y espero veros por el próximo vídeo muchas gracias por verme mua mua chau